FM 89.1 Radio Universidad Vamos a charlar ahora como lo estamos anticipando con Angélica De Sena, doctora en ciencias sociales y docente investigadora de nuestra casa de altos estudios, trabaja en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y nos va a estar contando de un interesante informe, una encuesta que están haciendo sobre el impacto del coronavirus en la sociedad. Angélica, buenas tardes, Gabriel Ibanina, del saludamos. Hola, buenas tardes, Gabriel Ibanina, ¿qué tal? ¿Cómo están en el medio de esta situación? Bien, bien, se podría decir, ¿no? Tratando de adaptarnos ya en este día, ya no sé en qué día estamos, bueno, casi el 20, tratando de, por supuesto, a través de la radio, llevarle a los oyentes información y también acompañar, ¿no? Imagino que ustedes también a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología adaptándose también a estos nuevos tiempos, porque si no, me imagino que hoy esto ya veo en la universidad y es un hormiguero y lamentablemente no hay nadie. Claro, claro. En realidad, efectivamente, nosotros seguimos tratando, bueno, la Secretaría sigue tratando de hacer sus actividades a partir de trabajar en casa, por suerte nosotros podemos trabajar en casa y seguir haciendo nuestras tareas y seguir haciendo nuestras tareas y en este caso puntual, justamente nosotros venimos investigando sobre la cuestión social en la matanza, ¿sí? Ya hace un par de años que estamos investigando en relación a ello y, a ver, algo que encontramos en la matanza durante la investigación pasada, justamente tiene que ver con el alto grado de informalidad, es decir, personas que trabajan sin aportes, lo que llamamos cotidianamente sin aportes en relación a jubilación y sin aportes en relación a cuestiones médicas, que le decimos informalidad, digo, nosotros venimos encontrando que tenemos aproximadamente un 51, casi 52% de personas que en la matanza que en la matanza trabajan en condición de informalidad, ¿sí? Tremendo. Por un lado. Por otro lado, junto con ello, encontramos alrededor del 9% de personas que viven en hacinamiento crítico, ¿sí? Y si todavía avanza un poco más, nosotros estamos tratando de revisar las condiciones básicas de vida dentro de los hogares, es decir, los accesos a los distintos servicios, le hace agua, luz, gas, la posibilidad de que todos los miembros tengan un colchón, el trabajo, educación, medios de transporte, ¿sí? Las distancias con los medios de transporte, salas, hospitales y demás, y encontramos que solamente, digo solamente porque esto quiere decir que hay casi algo que sea, solo el 58% de la población accede a las condiciones básicas de vida dentro de los hogares. Este panorama es un panorama complejo a lo que hay que sumarle hoy la cuestión de la pandemia, ¿sí? Por eso nos pareció más que importante, ¿sí?, como institución académica, poder empezar a revisar qué está pasando hoy en la matanza con la pandemia, es decir, cómo está viviendo esta cuarentena la población de la matanza. Como ustedes han analizado también, Angélica, perdón, el tema como venías anticipando, ¿no? Como ya veíamos esta crisis de hace par de años, como están analizando ustedes, ahora con esta nueva crisis llamada pandemia. Exacto. En ese contexto de complejidad, ¿sí?, donde por supuesto, digo, todos los que conocen la matanza saben que la matanza es un distrito muy grande y muy heterogéneo, y hay como tres grandes diferencias que son entre el primero, segundo y tercer cordón, digamos que hay diferencias, más allá que internamente también es heterogéneo, digo, internamente dentro de cada cordón, pero sí por eso nos interesamos en empezar a conocer, bueno, qué está pasando, cómo están viviendo, insisto, la población de la matanza esta cuarentena. Y empezamos a hacer entonces una encuesta que es corta a través de modo virtual, es decir, a través de WhatsApp o a través de correo de mail, ¿sí?, correo electrónico, que son los modos de poder trabajar hoy, digamos, ¿no?, porque lo seguimos trabajando, pero de manera virtual, digamos, entonces tratando de potenciar la virtualidad. Quiero aprovechar que el llamado de ustedes, porque esa encuesta está aún tomándose, es decir, se está haciendo virtualmente. Lo que quiero enfatizar es que, porque esto lo estamos haciendo con un boca a boca, o sea, yo se lo paso a un contacto, ese contacto se lo pasa a otro y así sucesivamente. Justamente no estamos queriendo hacer un trending topic con la encuesta de más, sino que, digo, nosotros hemos advertido, voy a decir algo que todos ustedes conocen, pero quiero reafirmarlo, la universidad tiene un gran trabajo dentro de todo el territorio de la matanza y también tiene mucha territorialidad, quiero decir, la gente, todos los matanceros conocen a la universidad y saben de qué se trata la universidad. Eso hace que hay un gran trabajo que han hecho desde que la universidad existe, digamos, en estos 30 años, que tiene que ver con el trabajo, con la comunidad de la matanza y con la construcción de confianza. Eso hace que la gente, cuando es de la universidad, así como nos sucedió en el trabajo anterior, que cuando te tocaban timbre, en términos presencialmente, digamos, una encuestadora que venía de la universidad o una encuestadora, la gente abría sus puertas porque era de la universidad y sabía de qué se estaba tratando. Ahora también queremos decirle a la gente de la matanza que si reciben un WhatsApp o un mail donde dice cómo se está viviendo esta cuarentena en la matanza y cuando abren es una encuesta, donde está el logo de la universidad, es la universidad que está queriendo conocer esto. Es decir, la universidad a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología estamos llevando adelante esta encuesta. Digo, efectivamente somos nosotros y sí quiero, me gustaría que esto, lo más importante que la encuesta llegue a los distintos barrios de la matanza, que podamos llegar a relevar, como justamente es un relevamiento, bueno, no quiero meterme con cuestiones técnicas, pero que lo que sería no probabilístico, justamente lo más importante es que podamos ingresar con esta forma, con esta virtualidad a la mayor cantidad de barrios posible, para que la gente pueda decir cómo está viviendo en esta cuarentena. Sí, estuvimos viendo la encuesta, como bien decías vos, llegar boca en boca, y nos las han pasado a través de WhatsApp, que no toma más de cinco minutos. Además, ahora estamos todos con el celu, es muy práctica, es ir tildando las opciones. No sé si querés que nosotros también lo empecemos a distribuir, ¿por qué? Dijiste, todavía tenés un, ¿cuánto tiempo tienen todavía para terminarlo? La vamos a dejar hasta el sábado. Bien. Justamente para que haya unos días más, de modo tal que puedan, insisto con esto, los distintos barrios que puedan ingresar, porque bueno, a veces, bueno, cuesta mucho llegar a los distintos barrios, ustedes observan perfectamente, y aparte no necesariamente todo el mundo cuando recibe algo lo abre, entonces, pero sí, quiero agradecerles a ustedes la posibilidad de poder decir esto, para que nos ayuden a que justamente puedan difundirlo y que pueda llegar a, insisto con esto, a la mayor cantidad de población dentro de la matanza, para justamente poder relevar esa heterogeneidad de la que decía antes. Insisto con esto, nos interesa conocer, con este mapeo que yo te mencionaba anteriormente, a partir de nuestros estudios, es que justamente cobra mayor relevancia ingresar también en aquellos sectores más vulnerables, para conocer justamente cómo se está viviendo allí. Y como siempre decimos, la universidad no solo puertas adentro, sino para afuera también, ¿no? Como lo decimos al comienzo de la nota, y seguramente lo vamos a estar subiendo a las redes de la radio, que tenemos seguidores no solo en La Matanza, para que, en todas partes, La Matanza, perdón, de norte a sur, de este a oeste, desde Ramos Mejía hasta Virre del Pino, para que puedan también completar esta encuesta. Sí, sí, estaría muy bueno. Así después podemos empezar. No quiero adelantar resultados porque todavía está en camino, y si bien hay tendencias, cuando es virtual, uno mira todo el tiempo a ver cómo está, yo miro esto tres veces al día, seguro, si a veces más, uno mira todo el tiempo a ver cómo está funcionando, y entonces se van marcando tendencias. Pero bueno, digo, a nosotros nos interesa mucho conocer cómo están. Habrán visto que, por otro lado, digo, una distinción en nuestro caso es tratar de estar trabajando respecto a cuáles son algunos de los hábitos que la gente está teniendo o no, cómo ve la gente que va a funcionar para adelante, y también empezar a ver algunas emociones, digamos, qué le está pasando a la gente en esta situación. La situación de cuarentena, bueno, toda situación crítica, a ver, destapa todo lo que otras cosas lo podían tapar. Entonces es ahí donde hay que estar con mucho más presencia y con mucho más cuidado respecto a la tranquilidad o intranquilidad que está teniendo la gente, cómo se está sintiendo, si está en relación a si está con miedo, si está ansiosa, si está serena, digamos, porque esta es una situación, aparte, muy compleja, ¿sí? Cómo va pasando. Realmente, porque si hay algo que indican otras pandemias a lo largo de la historia es, y tiene que ver con las modificaciones que luego eso trae, pero también es cierto que nosotros venimos trabajando y venimos publicando cosas en relación a esta idea de la incertidumbre que el siglo XX viene trayendo, y si hay algo que está pasando es que la pandemia nos trae incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ser mañana, ¿no? Totalmente. Angélica, buenas tardes. Vanina te saluda. Hola, buenas tardes, Vanina. Si hay alguien que está en su casa en este momento y está pensando, viste que siempre hay alguna persona que por ahí dice, ¿para qué sirven estas encuestas? ¿Para qué quiero...? ¿Vos qué le responderías? Bueno, nosotros de las ciencias sociales la encuesta es un instrumento de medición, ¿sí? Así como tenemos el centímetro para medir algunas cosas, tenemos el termómetro para medir la fiebre, nosotros estamos, la encuesta toda es un instrumento de medición. Esa medición lo que nos va empezando a contar es el cómo está la población en general en relación a algún tema, ¿sí? Cuando yo arrancaba diciéndote, a ver, nosotros venimos viendo que encontramos que el 51% de la población que trabaja en La Matanza lo hacen lo que llamamos, comillas, en negro, o comillas, informalidad, porque es sin aporte. Exacto. En principio, frente a una situación, digo, eso lo supimos gracias a una encuesta. Claro. Y eso, por eso ese mapeo, por decirlo de algún modo, digo, o esto que yo te decía antes, que tenemos casi el 9% de la población de La Matanza que está en hacinamiento crítico, es decir, con tres o más personas por cuarto, ¿sí? Y cuando nosotros medimos hacinamiento no es que vemos cuartos para dormir, estamos hablando de ambientes dentro de la casa. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, con esto que yo mencionaba antes respecto a las condiciones básicas de los hogares, que ahí armamos un índice que es de la universidad, que es un índice propio respecto a tratar de revisar las personas, el nivel de estudio, el nivel, el tipo de trabajo que tienen, la cantidad, la distancia con los medios de transporte, las distancias si existen o no en el barrio, escuelas, hospitales, ¿sí? Eso da cuenta justamente de las condiciones en que la gente vive, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que frente a esta pandemia nos interesa mucho conocer, bueno, toda la población en general, ¿qué está pasando? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si hay algo que la pandemia está marcando es que el único modo de prevenir es esto que se está diciendo cuidarse, ¿sí? El cuidarse es quédese en casa, lavarse las manos como primeras medidas. Ahora, también es cierto que el quedarse en casa es una condición de posibilidad no para toda la población argentina, ¿sí? Quiero decir, porque entonces por eso tenemos que ver cómo están, estamos, ¿sí? Atravesando este momento, digo. Las encuestas, lo que nos sirven es para justamente poder tener formas de medir algunos de estos elementos, ¿sí? En este caso, el de cómo se está viviendo este momento tan particular, digo, nos tocó a nosotros, ¿no? Digo, como un hecho histórico estar pasando esta situación, ¿no? Excelente. Por eso mismo te lo preguntaba, ¿no? Para qué, para tratar de concientizar, para las personas que nos están escuchando, cuando llegan estas encuestas por WhatsApp o por teléfono, que se tomen sus minutos y que la completen, ¿no? Sí. Insisto con esto que queremos llegar a la mayor cantidad de población posible y a todas las poblaciones, ¿sí? Sean personas que hoy estén trabajando, sean personas que trabajen en relación a informalidad, sea la actividad que sea, sean personas que reciben un programa social, las personas que no reciben un programa social, sean personas que están con la tarjeta alimentar o la Asignación Universal por Hijo, etcétera, 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 que pueda llegar este instrumento a fin de poder conocer cómo están en este momento. Y solamente cuando uno conoce y sabe cómo están, puede pensar luego acciones. Sí, además está actualizada la encuesta, habla del bono de 10.000 pesos, y además ustedes pueden analizar y comparar también con aquella triste encuesta de más del 50% de ingreso no formal, ¿no? Exacto, exacto. Por eso es que justamente frente a aquel panorama nos parecía más que importante poder ver esto. Sí, está muy actualizada y hemos decidido la encuesta, la verdad que terminamos el sábado a la noche, porque la cuarentena tiene eso, ¿no? Trabajamos más allá de los días, terminamos el sábado a la noche. Exacto, el sábado a la noche la terminamos de armar y la largamos entre el sábado a la noche y el domingo cada uno con sus contactos la fue pasando y bueno, por eso la vamos a dejar como esta no es, y esto quiero resaltar, esta no es una investigación de mercado, ¿sí? Porque tiene otra lógica la investigación de mercado, esta no es una investigación para luego armar una propaganda o una publicidad para vender nada. Esto es, estamos haciendo ciencia social, entonces por eso tiene una lógica y una dinámica diferente que si fuera una, esas encuestas que se hacen para conocer el mercado en un momento determinado, para ver cómo está un producto y demás, esto quiero, por eso también tiene una duración diferente. Bien, entonces remarcar que es hasta este sábado 11 de abril entonces que van a estar ustedes analizando los datos y bueno, nos pondremos a difundirla no solo nosotros personalmente sino también a través de las redes sociales de la radio, ahora con los oyentes primero y después con los que interactúan a través de las redes, que son muchos por suerte, así que van a tener unos números para entretenerse. Exacto, y luego la semana que viene, si todo va, podemos empezar a difundir algunos resultados. Bueno, y seguramente haremos también otra comunicación para ver cómo fueron esos números. Por supuesto. Bueno, Angélica, te agradecemos y a seguir trabajando. Gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad matancera porque la verdad que las veces que hemos salido con esto siempre respondió. Por supuesto. Entonces quiero agradecer mucho a toda la comunidad y por supuesto una obviedad a la universidad que nos permite seguir trabajando. Sí, y gracias a vos y a todo el equipo de investigación que está ahí en la Secretaría de Ciencia y Tecnología realizando esto. Un abrazo. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día y cuídense mucho. Igualmente, ahí pasaba Angélica de Sena, doctora en Ciencias Sociales y docente de nuestra Casa de Altas Estudios, dando esta encuesta de impacto del coronavirus en la sociedad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.